Hola amigos de Venus Media, ¿cómo les va? Bueno, les comentamos que nosotros estamos muy contentos porque tenemos buenas noticias que compartir con ustedes de las manos de nuestros buenos amigos de Alemania Cell. ¿Por qué? Porque justamente de las manos de Alemania Cell se inaugura la primera tienda de Apple aquí en Paraguay. Así como escucharon para los apasionados de Apple, ya saben que tenemos un espacio también aquí en Paraguay, pero para que nos cuente más acerca de ella, ya estoy en compañía de Michelle Anajas, ella es gerente de marketing de Alemania Cell. ¿Cómo estás Michelle? Bienvenida a Radio Venus. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias, bienvenidos a este espacio diseñado para recibirles en comodidad y con el mejor lujo y todo lo que es lo moderno que puedan encontrar aquí de la mano de Apple y sus marcas autorizadas también. Bueno, Michelle, queremos saber un poquitito cómo se sienten ustedes también con este gran paso. Sabemos que es muy importante esto y bueno, es la primera tienda nada más y nada menos que de Apple. Sí, nosotros hace 22 años empezamos, este año cumplimos 22 años, llegamos a la madurez, a la adultez, super felices, ¿verdad? Logrando esto, realmente es un sueño poder inaugurar, poder desarrollar este proyecto. Estamos felices y cada uno del equipo de Alemania Cell está con la camiseta puesta, realmente orgullosos de poder decir que tenemos este espacio ideal para todos nuestros clientes. Bueno, hablando de espacio, es enorme la tienda, Michelle, queremos que nos cuentes un poco, la gente que nos está siguiendo a través de nuestras señales televisivas van a estar viendo en imágenes justamente la tienda, pero que nos puedas describir a la gente que nos escucha, ¿verdad? ¿Cuántos metros cuadrados tiene la tienda? ¿Qué experiencias uno puede disfrutar acá? Sí, la tienda tiene 1.800 metros cuadrados, tenemos un entrepiso, tenemos todo lo que es la parte del showroom, donde tenés un espacio donde podés tocar los productos, vivir los productos, probarlos, tenemos el asesoramiento obviamente infaltable, inigualable de los chicos del staff de Alemania Cell, y arriba tenemos un entrepiso donde están las oficinas corporativas, donde estamos la parte administrativa de Alemania Cell. Bueno, podemos ver también que en cuanto a diseño, arquitectura, es súper moderno. Así mismo, siempre inspirados en la tecnología, Apple es nuestra inspiración, la arquitecta Lidiana Haddad fue la que diseñó este espacio y cuidando todo lo minimalista que es la marca, haciendo, teniendo un todo y un nada a la vez, súper clean, ¿verdad? Entonces, estamos inaugurando este espacio hermoso con cada detalle, cuidado y pensado. Para que la gente se ubique un poco, ¿podés comentarnos dónde, la dirección justamente? Sí, estamos sobre aviadores del Chaco, casi San Martín, en el edificio IMAX, tenemos estacionamiento, así que pueden pasar, nuestro horario de atención va a ser de 8 de la mañana a 20 horas. Ah, excelente, justo eso te iba a consultar, bueno, porque hace un rato nada más inaugurada, a tempranas horas, ¿verdad? Ya abrieron las puertas al público, entonces te dejamos a vos que le hagas la invitación a toda la gente, a los apasionados de Apple, que puedan venir a vivir esta experiencia magnífica. Bueno, les invitamos a todos que puedan venir a conocer, a tocar, a sentir toda esta experiencia que les va a traer todo lo nuevo, toda la tendencia, todos los últimos lanzamientos van a encontrar aquí y entonces estamos de 8 a 20 horas acá sobre aviadores del Chaco, casi San Martín. Bueno, y se vienen muchas sorpresas también, me imagino, hay alianzas ya bastante interesantes y bueno, a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, le invitamos también a que le sigan en redes sociales, Michelle. Así mismo, estamos con alianzas por este mes de apertura, esta tienda icónica 25 sucursales ya, entonces realmente pueden seguirnos en redes sociales para enterarse de todas las promociones y las novedades que tenemos. Michelle, muchísimas gracias por tu tiempo, bueno, el mayor es el éxito para vos, para todo tu equipo, para Alemania Cell. Muchísimas gracias por ustedes, por venir. Bueno, es que estuvimos conversando con Michelle Anajas, ella es gerente de marketing de Alemania Cell, en esto que es justamente la inauguración de la primera tienda de Apple en Paraguay. Nosotros vamos a continuar con toda la programación de Radio Venus.